Soy como una roca, palabras no me tocan A ver, voy a involucrar, que pronto está ya Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento, un volvíano Que un día empezó y nada termina Ya no debía hacer daño Y yo voy a ti Un rato de largo Y yo quiero sonido Y yo voy a ti Y yo quiero amarte Que amaré por siempre Venga, no te peines en la cama Que los viajes te se van atrasar No te peines en la cama No te peines en la cama No te peines en la cama Y yo quiero amarte, no te peines en la cama Y yo te amaré Y yo quiero amarte, no te peines en la cama Que los viajantes se van atrasar Y yo quiero amarte, no te peines en la cama Y yo quiero amarte, no te peines en la cama Y yo quiero amarte, no te peines en la cama Y yo quiero amarte, no te peines en la cama Y yo quiero amarte, no te peines en la cama Y yo quiero amarte, no te peines en la cama